Ayuntamiento de Culiacán, siempre trabajando para dar buenos resultados. Más de mil deportistas participan en la Liga de Fútbol Femenil Municipal y el primer campeonato de fútbol escolar, denominado al 100 por Culiacán, que organiza la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal como parte del programa de prevención del delito de esa dependencia. Qué gusto poderlas y poderlos saludar, felicitarlos porque practican el deporte, porque practican el deporte más bonito y más popular en el mundo, que es el fútbol. Quiero agradecer mucho al Secretario de Seguridad Pública de nuestro municipio, a nuestro amigo Héctor Raúl Benítez Verdugo, a nuestro amigo chino también, por haber organizado este torneo, este torneo de fútbol, de secundarias, de primarias, donde van a poder jugar, van a poder convivir. Vamos a dejar esta cancha al 100 porque está muy fea, ocupa que la limpiemos, la vamos a limpiar y también vamos a mandar redes para las porterías, para que jueguen en condiciones más dignas. El compromiso es apoyar al deporte en general y al fútbol en lo particular. Y ustedes niños, niñas, jóvenes, échenle ganas al estudio, sean buenos amigos, sean buenos hijos, practiquen mucho el deporte, no agarren el camino equivocado de las drogas y la drogadicción, que lo único que lleva a las familias es luto, tristeza y desintegración familiar. El camino del éxito solo es uno, es el del trabajo honesto, el de hacer deporte y el de estudiar. Muchas gracias, que Dios los bendiga y con estas consideraciones es un honor para mí declarar formalmente inaugurada esta Liga de Fútbol Femenil y el primer campeonato de fútbol escolar al 100 por Culiacán, hoy 24 de octubre del 2015, siendo las 4 horas, las 4 de la tarde con 20 minutos del 24 de octubre del 2015. Muchas gracias, que gana el mejor, cuídense mucho, pórtense bien, al 100 por Culiacán, al 100 por Sinaloa. Muchas gracias. ¡Al 100 por Culiacán! Ayuntamiento de Culiacán, siempre trabajando para dar buenos resultados.